¿Qué onda? ¿Cómo están? Hoy les voy a enseñar a cómo hacer la ruta Snowgrave o ruta Pipis como lo llaman algunos en Deltarune capítulo 2 de la forma más rápida posible. Seguro se preguntarán por qué rayos estoy subiendo esto y no FNF. La respuesta es simple, mi canal no es solo FNF y subo lo que se me da la gana. Con esta increíble respuesta empecemos con el video. Bueno lo más común es empezar a caminar ¿no? Ignoren todos los NPC pierden su tiempo hablando con ellos, solo caminen hasta encontrar a Noel. Esta será nuestra primera pelea, la forma más rápida de derrotarlos es atacando. ¡Suscríbete al canal! Bueno acá se encontrarán a la reina, les dejo esta épica batalla del anime para alargar más el video aunque no me paguen. ¿Aca se encontrarán a estos weones? Lo único que tienen que hacer es bailar, si bailar porque aunque le ataques se van a curar como con esa cosa del capítulo 1. Bueno a partir de acá lucharán contra un mini jefe, y por sorpresa es Berly, ese pájaro que ni a él mismo se quiere, lo único que tienen que hacer es debilitarlo y luego pacificándolo con Ralsei. ¡Gracias! Después de esa épica batalla del anime contra el pollito pío matemático, todos caerán al basurero, Susie se hará la reina de la basura pero eso ya lo sabíamos, se caerá y se romperá una rodilla, y como el weón de Ralsei aprovecha la situación abraza a Susie para curarlo con el poder de la ternura. Ok a partir de ahora es super importante, Ralsei y Susie se van a separar por equipos y nos dejarán solos, en este momento ya empezamos a buscar a Noel que es la clave de toda esta ruta. Listo encontraron a Noel, ahora hablarán estos weones, el furro se esconderá de la reina que está más dura que Robocop, pero oh sorpresa, vuelve el pollito pío matemático y la reina también se esconde, Bertly escucha algo pero además de revisar se va como un weón, la reina también se va y Noel se une a nuestro equipo. Ahora es super importante volver al basurero, porque ahí hay enemigos y hay que derrotarlos a todos o la ruta se cancelará automáticamente. Cuando entren a una batalla es obligatorio que Chris no ataque o haga otra acción, solo defiendan con Chris y manipulen a Noel para que los derrote con su hechizo de Ice Shock. Solo sigan volviendo atrás e ignoren a Noel y hagan exactamente lo mismo en la batalla. Bueno, aquí hay que tener una batalla, porque obviamente el cuento de un juego de reactionos para los despedalos. Si, decía todo y es un juego de combo gratuitos y el juego, terminan las 2'las a las secondas también. Así que no se va a parar, por ejemplo, si no tenemos un juego de disculpatoria en la batalla. Si, aquí hay que aporte, el juego de un juego de de despedalos. Para que también hay un juego de despedalos y el juego de forma de despedalos. Bueno, después de despedalos, no tenemos un juego de despedalos y la batalla, cuando estén lo mismo en el juego de la batalla. Si derrotaron a todos los enemigos de atrás, no habrá autos, solo enemigos, si es así van a la perfección. Por si acaso, derroten a estos enemigos primero antes de hablar con el vendedor de la derecha. Hay que hablar con el vendedor de la derecha y nos saldrá dos opciones para contestarle, tienen que elegir somos algo más, Noel se quedará confusa y nos alejaremos del vendedor, nos parará y nos dirá si queremos comprar un objeto especial, tendremos que elegir G-Tip para que Noel lo obtenga y la única forma que se le ocurre es atacándolo. Gracias por ver el video. Ok esto es obligatorio al 100%, tienen que ir hacia abajo donde está la habitación secreta del perro molesto más conocido como Toby Fox, y nos encontramos con un viejo amigo. Así es, es Spamtony nos dirá cuando enemigos nos falta para poder comprar el anillo super especial para Noel. Por cierto no se refiere a 4 enemigos, se refiere a 4 grupos de enemigos, o sea que hay que luchar 4 veces para poder derrotarlos a todos. En este punto se está volviendo un poco turbio, tendremos que obligar a Noel diciéndole procede, ella no entenderá pero sigan insistiéndole hasta que use su hechizo de congelar para el puzzle. Bueno ya saben, derroten enemigos hasta no poder más, solo les falta 2 grupos en esta sala y listo, cuando terminen no sigan a la siguiente sala porque está Berdly y hay que obtener el anillo antes de su batalla. Gracias por ver el video. Noel, ¿estás bien? Noel, ¿estás bien? ¿Qué estás haciendo con Chris? Yo solo, nosotros solo, nos hemos hecho fuertes. ¿Haciéndose fuertes? ¿Cómo? Chris, ¿qué estás haciendo? Proceder. ¿Qué? 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 ¿Proceder? ¿A dónde? ¡Noel! ¿De qué está hablando? ¡Detente Chris! ¡No sé lo que estás haciendo! ¡Pero si lastimas a mi amiga Noel! ¡No tengo otra opción que detenerte por la fuerza! ¡Chris, prepárate! ¡Espera! ¡Birdly, para! ¡Corre! ¡Gracias el intentante! Ahí vara equipable Gracias por ver el video. ¿Tu tumba de nieve? No conozco ese hechizo. Te dije que yo no sé de qué hablas. Ya te dije que pares. ¡Yo no sé de qué estás hablando! Bien, ¿tanto quieres saber lo que va a pasar? Mira lo que sucede cuando lanzo un hechizo que no sé. Listo, ya completaron la ruta Snow Grave. Ahora en adelante pueden perdonar o derrotar monstruos. Eso ya no importa. Lo que importaba era manipular a Noel y congelar a todos los enemigos hasta este punto. Solo siganla y encontrarán una alcantarilla modo Among Us. Entren ahí y llegarán al castillo. Así es, se encontrarán con este weón que habla con 40 acentos diferentes y no se le entiende nada. No podrán pasar a la tienda chetada pero no se preocupen, porque pueden comprar provisiones más adelante para la épica batalla que se viene. Nos vemos más adelante. Bueno, aquí se encontrarán a la reina. Les hablará de su vida y de cómo quiere crear su propia fuente y bla bla bla. Se volverá loca pero Ralsei le explicará de por qué no tiene que crear una fuente. Se calmará y no tendrán batalla final. Susie buscará a Noel y Ralsei como una buena o se quedará ahí quieto y no nos dejará pasar. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.